¡Hola! Soy Timoteo y aquí estamos en un nuevo vídeo. Esta vez ya estamos en End Wars, este juego de los huevos que me dijiste que grabara. Antes de nada, vamos a poner la meta de los 3.000 likes. Siempre llegamos y es que en serio, muchísimas gracias por todo. Estamos en End Wars, como ya os dije, y vamos a ver qué tal se nos dan las partidas, ¿vale? Vamos a darle mucha caña, como ya os dije, 3.000 likes para que vuelva y decirme en los comentarios qué juegos queréis que aprende. Esguarse un poquillo, la verdad, no os voy a mentir. Me eché una partida antes fuera de cámaras. Y ahora vamos a grabar y vamos a romper todos los huevos. ¡Vamos! Marley, ¿nos ponemos la huella? ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¿Qué haces, tío? Aquí, de Panchi. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría recomendaros esta pedazo de web en la que podéis comprar cuentas de Pokémon GO chetadas y cuentas de Minecraft Premium en precio increíble, en el cual tendréis encima un 5% de descuento. Así que os vais al carrito cuando elijáis vuestro producto y si le dais a finalizar pedido, podréis poner el código de descuento, en este caso mi código de descuento es Kiron, con el que recibiréis un 5% de descuento. Así que no dudéis, entrar a ver las clínicas que hay y nos vemos dentro del vídeo. Acabo de entrar en el mapa de Tropical y quería deciros también que como ya sabéis, ya que os gustan mis vídeos y queréis que diga, pues me gustaría eso, que me dejaréis por los comentarios si queréis que grabe unos juegos que a vosotros os gustan o que me digáis alguno que vosotros conozcáis y a lo mejor yo no conozca. Entonces me lo decís y yo lo grabaría encantado. Vamos a ver que por aquí ahí tenemos un generador de los azules, los azules son los mejores, así que vamos a intentar cogerlo rápido y así nos los traemos para nuestro sitio. Vale, vamos a ir a por los azules rápido antes de que vaya nadie, vamos a ser los primeros. Y así me los llevo yo. ¿Veis? Aquí tenemos los azules. Vale, me los voy a llevar para mi isla. Vale. Ya tengo 6 azules, con 6 azules podemos conseguir algo. Creo que puedo activar ya el azul de mi isla, o sea, es que este juego en verdad muera un montón. Tiene muchas cosas. Vale, el azul de mi isla no sé dónde está. No sé si está en la parte de abajo o igual no tenemos azul nosotros, no lo sé. A ver, vamos a venir por esta otra zona. Ay, creo que no tenemos azul en nuestra isla. ¿Y entonces cómo lo hacemos? O sea, si no tenemos azul, ¿cómo? Ay, no lo sé. Vale, a ver, espera. Vamos a conseguir, hacemos una espada de... Ay, no, podemos hacernos obsidiana. Vale, ¿esto cuánto me cuesta? Me cuesta 10 de oro, lo voy a mejorar. Y ahora vamos a ir corriendo a coger más azules antes de que vaya el otro. Vale. Me llevo todos estos azules y ya tengo 11. Vale. Y voy a esperar a coger uno más. Vale. Espero que no me venga aquel. Vale, voy a subir ahora para arriba. Y ahora con todos los azules que tenemos podemos comprarnos algo fuerte, ¿no? A ver. Vamos a cogernos esto. Ya tengo 15. Vale. Y ahora podemos mejorarlo a nivel 3. ¿Tengo muchos diamantes? Sí. Vale, lo tenemos muy chetado. Está a nivel 3. Vale, voy a cogerme. Ay, no, me van a venir. Voy a cogerme armadura de cuero. Ahí está. Y algo cheto. Vale. Tenemos muchas cosas. Vale, voy a ir corriendo a coger obsidiana. Ese tío me va a romper el huevo a mí también. Vale. Se están rompiendo los huevos entre ellos. Tengo miedo. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Vale. ¿Veis? Ese tío quiere venir a por mí. Vale. Voy a coger un montón de bloques. Vale. ¿Veis? O sea, este hombre es que es malo. Es mala gente. A ver. Voy a ponerme esto por aquí. Y esto por aquí. Ese tío me quiere romper mi huevo. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Mi huevo ya está casi entero protegido. Le falta muy poco. Pero es que ese tío me va a matar. Lo sé. Vale. Nos falta un poquito más. Uno más y ya lo tengo entero de obsidiana. Vale. Ya lo tenemos entero de obsidiana. Ahora ya le va a costar mucho rompérmelo. Vale. Ahora ya estoy lista para ir a por él. Ahora sí que vamos a matarle. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a romper el huevo a este chico. ¡Nye! Vale. ¡Nye! 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 Vamos a romper el huevo, ese hombre. ¡Por capullo! ¡Taca, taca, taca! Vale. Pues dice que es un escritor. No sé si lo será o no. Pero me acabo de acordar de que no tengo pico. Me lo tengo que comprar. Vale. Me voy a comprar un piquito. Y vamos a matarle. Vale. Me voy a comprar un montón de cosas de estas. Y me voy a comprar un pico de diamante porque puedo. Ahí está mi pico. ¡Voy cheto! Vale. Y ahora me voy a comprar manzanas de oro. Ahí está. Ahora sí que estoy cheto. Este juego es mola un montón. Es muy fácil. Vale. Voy a subir por aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a subir por aquí. Voy a ir a por este hombre. ¡Taca, taca, 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 t A ver, vamos a comprar una rápida armadura antes de que venga. A ver, esto, esto, vale, nos lo ponemos, nos compramos una espada buena, nos pillamos esto por aquí, necesito bloques, vale, este hombre quiere venir a por mí. Eh, 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 fuera, fuera, vale, oh, nos tiramos manzanas de oro, es buena gente, oh, y en verdad no mejor quiere ser nuestro amigo, vosotros me dijisteis que queríais que hiciera team, pero es que no lo sé, la gente dice que el team es malo, pero voy a hacer team con él, voy a hacer team con él, hola, braves, y te saludo, hola. Ah, vale, a ver, vamos a coger un montón de oro y ahora voy a coger un montón de comida, me voy a coger un pico de diamante de estos, tengo mucho oro, vale, me voy a coger manzanas y ahora voy a coger diamantes de aquí del medio. ¿Por qué nadie coge lo azul? Lo azul es muy guay, a ver, oh, podemos ir al centro, y si voy al centro, no sé si alguien tiene pico para poder tirarme, Dios, ya soy muy buena haciendo puente. Espero que este chico no quiera tirarme, oh, estoy en el centro, en el centro, centro, aquí no hay azules, oh, tengo un montonísimo de oro. Espero que el chico no me rompa mi huevo, me dijo que era azul, a ver, aquí arriba no sé si habrá azul, supongo que tiene que haber, a ver, vamos a subir por aquí, por aquí, por aquí. A ver, no hay azul, no hay azul, pero por qué no hay azul, si estamos arriba del todo, no lo sé, ah, uf, casi me mato, vale, voy a saltar, uy, vaya tortazo que me he pegado, vale, voy a volver para mi isla porque aquí no hay nada interesante. Casi me caigo, casi me caigo, vale, ya estoy aquí, ahora voy a coger todo lo azul de este sitio, hoy para mí, y ahora me vuelvo a mi isla, no sé dónde está el chico este, me voy a mi isla, tengo 10 de azul, pero es que no entiendo por qué la gente no viene, voy a proteger mi huevo mucho, mucho, la verdad es que así pues puedo ganar más fácil, y encima como la gente no viene, pues nada, pues protejo mi huevo mucho más, a ver, vamos a proteger mi huevo un montón, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y ahora este por aquí, aquí por aquí, ah, ah, brave, que mala gente, era suscriptor, era suscriptor, era suscriptor, era suscriptor, brave, ¿qué has hecho? Brave, ¿qué has hecho? Eres suscriptor, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto, eh? ¿por qué me haces esto, brave? ¿por qué me haces esto? Eres suscriptor, eres suscriptor, ¿por qué me haces eso? Eres una mala persona, mala persona, brave, eres un guarro, que lo sepas, ya te vale, voy a coger mi armadura y ahora te voy a matar, Y no me voy, pues vete ya, después de intentar matarme, que mala gente, si ahora me dices toma, eh, no, pues ahora no quiero nada, vete, 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 no, ahora no te quiero, no, vete, me querías matar, eres una mala persona, Que no, que te vayas, que te vayas, que te vayas, toma ahí, mala persona, me quisiste matar, ya no te quiero como amigo, te voy a bautizar de un tortazo, toma, adiós, mala persona, Vale, a ver, ahora nos tenemos que centrar y matar a la gente, he puesto un montón de obsidiana, o sea, la verdad, es que vamos muy chetos, vale, a ver, me voy a pillar esto, me voy a poner esto aquí, Me voy a pillar aquí un montón de bloques, y es que me está pidiendo que le mate, y yo quiero matar a algún huevo, así que voy a por él, Voy a romperte el huevo, voy a romperte el huevo, oh, tengo todo un huevito aquí, si, si, ha ha ha, Sí, y ahora te mato a ti Ya se va a utilizar A ver, chupo para arriba Vamos ahí Vale, tengo 5 azules 5 azules no son muchos Pero bueno, aquí tengo más Así tengo 10 azules ya Vale, me voy a poner la manzana Voy a ponerle un corazón así lo majo al final Aunque me intento matar el capullo Vale, a ver Tengo 12 azules Sé que no son muchos, pero algo es algo Vale, a ver, ¿por qué no puedo subir por aquí? Uy, esto está muy... Vale, así Vale Tengo muchas higienas puestas en mi huevo O sea, tengo fe en que no puedan matarme Es muy fácil Pero igualmente no me puedo confiar Vale, me voy a coger esto Y me voy a coger esto Así, esto y más cheto Y de la parte de abajo Como tengo mucho oro Me voy a coger Esto y me voy a coger esto Y me tiro esto Y me pongo esto Y ahora me cojo una espada de esta Mejor para poder matar más fácil Mira la gente Ahora sí Ahora sí que quiero ir a matar gente Y ahora espera Me cojo esto Y me cojo un montón de comida Vale Esta Muy bien Y ahora pues ya Ahora sí que puedo ir a matar Por eso voy a matar a este hombre Ay 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 Aquel no sé si me puede disparar o no Pero voy a ir a por él Ay Ahora espero que no me tire una flecha Si me tire una flecha me matan Ah Pero creo que No Me he caído yo solo Me he caído yo solo Ay Me cago en la leche Pues me voy a poner esto Me da igual Y voy a ir a su isla solo con lo que tengo Y le voy a romper el huevo Voy a coger esto Y le voy a coger el pico de diamante Y no quiero nada más Solo quiero ir a romperle el huevo ahora Ya verás Se va a enterar Eso por caerme yo solo A ver Ya estamos en su isla Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Oh Oh Que sí que se lo puedo romper Oh Vale Se lo voy a romper por aquí Toma Se ha roto el huevo Ay Me voy a mi isla Me voy a mi isla Me voy a mi isla Hue 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 Yupi Vale Hemos roto ya dos huevos Vale Voy a coger esto Y ese hombre tiene hecho mucho cuente No creo que me vaya a coger ni azul Me da igual Voy a cogerme la mitad de esto en comida Y esto en manzanas de oro Ahí está Y me voy a coger más bloques Que es lo único que me interesa Y voy a ir a partir todos los huevos A ver Esto Y esto Ya está Ya no quiero nada más Vale Igual sí que quiero algo más Espera Si me cojo la armadura un poco más tetada Podría aguantar un poco más de golpes Así que me voy a coger Dame Dame más Dame más Quiero uno más Uno más Y me cojo la pechera Vale Ya no quiero más Tiro esto y me pongo esto ¿Veis? O sea Igual se me da muy bien Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a soltar a este Vale Pues ahora Vamos a ir a por el de la siguiente Isla A por ese Ese también tiene huevo Vamos a ir a por ese Me ha visto Creo que me ha visto Pero no sabe que estoy aquí Toma 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 Le he matado Le he matado Vale Y ahora voy a ir a por su huevo Voy a ir a por su huevo Voy a ir a por su huevo Madre mía Madre mía Que llego chicos Ué Oh Tengo ahí su huevo Oh Toma He roto ya tres huevos Vale Me queda ahí otro Ué Vale Ay no puedo construir aquí Corre 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 Vale Estoy vivo Tengo aquí Oh Tengo cinco azules Vale Vamos a subir aquí Alejo Ay Aquí no hay huevo Ah Pero no hay un hombre Ah No tiene nada Vale Vale Cogemos esto por aquí Y esto por aquí Y ahí hay un tío Tiene Tiene huevo Ah Pero no sé Ah Yo sé cómo voy a ir a por él Voy a ir a por él Bajando por aquí Ah Sí Muy abajo Muy muy abajo A ver A ver Si me acerco a él Por aquí No se va a dar cuenta Ay no me deja poner bloques Es demasiado abajo Y aquí Aquí tampoco Oh Pero aquí sí Vale Voy a ir a por él Por abajo Creo que así no se va a dar cuenta Oh Me está viendo Ay me está viendo Creo Voy a ir a por él Sin hacer mucho ruido Creo que no se va a dar Oh Creo que me ha visto No estoy seguro A ver No No me ha visto Creo que no me ha visto Voy a ir a por él Voy a ir a por él Muy rápido A ver si conseguimos romper el huevo A ver A ver No se da cuenta De que estoy yendo Vamos a coger Esto Vamos a romperle el huevo rápido Creo que no se va a dar cuenta A ver A ver A ver Oh Sí que llego Sí que llego Cuidado No hagáis mucho ruido Oh No se va a dar cuenta Le voy a romper el huevo Sin que se entere Ay Es que sí se ha enterado Ay Ay Que lo tengo delante Aunque no se da cuenta Por fin Que no se dé cuenta Y si yo ahora subo Y se lo rompo Creo que puede funcionar Ay 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 Es que no se da cuenta Que tonto Se lo voy a romper Por aquí Pero En cuanto se vaya De la isla Si no me va a matar Ay No 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 Oh 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 Toma 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 Oh se ha caído Se cae ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Eh! ¡Pero ahora no tiene cosas! ¡Le he hecho que pierda todo! ¡Vale! ¡Ha funcionado! ¡Nuestra técnica ha funcionado no muy bien! ¡Pero ha funcionado! ¡Vamos a coger el pico de diamante! ¡Y vamos a ir a por el del tirón! ¡Vale! ¡Me voy a coger esta espada! ¡Que es la chetada! ¡Vamos a coger bloques! ¡Corriendo! 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 ¡Y vamos a coger manzanas! ¡Manzanas están aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y ahora solo quiero un poco de comida y ya está! ¡Bueno! ¡Y algo de bloques! ¡Vamos a coger! ¡Algo de comida! ¡Ahí! ¡Y bloques! ¡Muchos bloques! ¡Vale! ¡Y ahora voy a por él! ¡No puedo perderlo! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Se va a chetar! ¡Vale! ¡A ver! ¡Troco! 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 ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Es nuestro momento! ¡Luego ya no podremos conseguirlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a subir! ¡Alejó! 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 ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡No se da cuenta de que voy! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Le rompí al huevo! ¡Le rompí al huevo! ¡Le rompí al huevo y la eliminé! ¡Vamos! ¡Vale! Solo queda... ¡No sé quién queda! ¡A ver! Voy a pillar esto por aquí y esto por acá... Ese hombre creo que no está en su isla... ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo romper otro huevo? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo quiero, no me lo quiero, no me lo creo, no me lo creo! ¡Ay! ¡No tiene huevo! ¡Joder! ¡Ajerão! Yo pensaba que tenía huevo A ver, vamos a pedir un montón de bloques Y vamos a ir a por este mail A ver ¿Vieron el otro? Está en el medio agarrando ¿Entonces puedo romperle el huevo? ¿Puedo romperle el huevo? ¡Ese tampoco tiene huevo! A ver Va para tu isla ¡Oh, va para mi isla! ¡No, no, va para mi isla! ¡No! ¡Me va a romper mi huevo! ¡Me va a romper mi huevo rápido! ¡No, no, 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 no! Tengo que ser muy rápido Es más rápido que él Vale ¿Cuál es la isla párpel? No sé dónde está la isla párpel No sé dónde está la isla párpel Tengo miedo ¿Dónde está la isla párpel? La isla párpel está aquí Le voy a romper su huevo ¡Le voy a romper su huevo! ¡Tengo que romperle su huevo! ¡Oh, ha roto mi huevo! Pero es que lo voy a romper el de ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te vas a quedar sin huevo! ¡Toma! ¿Quién gana ahora, eh? ¿Quién gana ahora? He ganado yo, ¿a que sí? Ahora voy a ir corriendo al centro Y voy a intentar quitarme Porque es que si no, no tengo No tengo diamantes contra él A ver ¿Dónde está? No sé dónde está No le veo Bueno, me da igual Voy a entrar aquí otra vez Vale Tengo 21 diamantes O sea Podría Ganar Es difícil, lo sé Pero podría intentar ganar Ay, no, no, no Que me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Vamos 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 Vamos, vamos No, me mata, me mata Que tramposo, que tramposo Eres un tramposo Que sepáis que los de hoy No me ha hecho ninguna gracia O sea Ese tío fue un capullo Yo solo quería ganar la partida Si queréis que vuelva más veces Ya sabéis 3.000 likes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!